¡Suscríbete al canal! Lo que llamó la atención, jefe, es que no son ningún elemento. Se llevó la plata como por arte de magia. Venga, la dejé acá en la oficina. ¿Qué pasa? No sé, jefe. Espino se anda a buscar algo para abrir. No van a cerrar. ¡Piba, abrí! ¡Vamos, piba! ¡Abrá, eh! ¡Abrí! ¡Abran! ¡Abrídenla! ¡Abrídenla con la forza! ¡Dale! ¡Abrí! ¡Abrí! No fuimos en la nave, no daba para más Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Tardamos años luz en encontrar el lugar Dejamos el planeta, lo vimos explotar Estoy buscando un nena, no hay que derrizar Yo me quedo acá, yo ya me quedo acá Que vemos la nave, yo me quiero quedar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá No sigamos esperando, que nos vengan a buscar No sigamos esperando, que nos vengan a buscar ¡Abran! ¡Abrí, nena! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Hermes! ¡Acelera, te pedí que no salieras de tu cuarto! ¡Venus, está en peligro, tenemos que ayudarla! Mijo, será cualquier cosa, pero no es un ladrón ¡Decile que no sos un ladrón! ¡No soy un ladrón! ¡Pero callate, cara dura! Si lo voy adentro de la heladera comiendo una pata de jamón ¿Una pata entera? Es de buen comer Cayetano, hay que llamar a la policía ¡La policía no! No, no Cayetano, si no llama a usted, llamo yo No, pero no se llama nadie acá No vamos a hacer ninguna denuncia, señora Estrella, en este momento Mil gracias, Cayetano Decile gracias a Cayetano Muchas gracias, Mercurio, yo se lo agradecemos ¿Sí? ¿Quién es Mercurio? ¿Quién es esta Mercurio? Es mi mascota, Mercurio ¡Me vamos, Elio! Sí, vaya, vaya, doña Estrella Flavio, Flavio ¡Fuerza, carajo, dale! ¡Ajefe, no puedo! ¡Abrí! ¡Abrí, joda! Hermes, van a abrir la puerta, la van a descubrir Por favor, ella tiene que reaccionar, ella puede hacerlo, ayudala Venus, Venus reacciona, por favor ¡Lena! ¿Dónde se metió Carranza? ¡Aquí está! ¡Lena, no es modo! ¡Dale, la fue! ¡Salí! ¿Dónde te escondiste? ¡Salí! ¡Dale, venita! ¿Dónde estás? ¡Dale, que te va! ¡Dale, que te va! ¡Dale, que te va! ¡Carranza! ¡Garmanio! ¡Venga, vení! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¿Volvió? Venus, Venus, querida, ¿sabes lo que significa convertirte en agua? Es muy riesgoso Porque te perdés una vida Por favor, Venus, no lo vuelvas a hacer ¡Por Dios! Mil veces se lo... ¿O no se lo dije? ¿O no se lo dije? Venus, no, no volvés a hacerlo ¡Te lo, te lo hago! Ay, pobrecito mi Manolo ¡Qué hombre! El mejor Es el mejor Nada Pero nada Puede empañar lo feliz que me hizo todos estos años Si usted viera ¿Tuvieron hijitos? No No, ni uno Lo intentamos, pero yo no quedaba Y vio que pasa el tiempo y uno bueno Y uno se va quedando ¡Qué pena! ¿Qué va a ser? Se nota que usted lo quería mucho A Manolo Sí Lo quería como... ¿Pero de dónde lo conocía? Del club Porque jugamos al tute ¡Ah! Siempre le ganaba Ay, qué jugador, Manolo ¿Manolo? Sí Qué raro que le ganaba Porque tenía mala pata, pobre No, a veces ganaba yo también Pero era... Qué hombre, qué hombre Ay, sí Bueno, no se ponga mal, ¿sabe? Se sale De esto se sale De todo se sale, ¿sí? Este, vamos No la quiero ver así No Y no sabe cuánto le agradezco El recuerdo que me trajo De mi querido Manolín Y me alegro Me alegro ¿Me podría pagar el café? Sí, cómo no Vaya tranquila Un placer enorme Lo mismo Perdón, ¿cómo se llama usted? Imanol Yo lo único que quería Era conseguir un poco de plata Para ayudar Sí, está bien Pero perdí mucha energía Buscarte Sí, gracias ¿Qué es eso? Es Santiago El vecino No le hagan Porque Bueno, él también quiere Que nos mezclamos con los humanos Mezclate un poco No, 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 no No, 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 no No me pensabas abrir No, sí, sí Lo que pasa es que estaba un poco débil 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 Hablemos los tres Hablemos los tres No, yo lo explico Escuchá Esto es privado ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Cómo es? Guiño, guiño, privado ¿Te habré que sentarme y me tengo que ir? No seas así Andate No me vas a sentir mal Ya está bien Entendé Ah, no seas arisca Bueno, te agradezco igual, ¿eh? Bueno Por fin te decidiste hablar conmigo ¿Sabés que salí a caminar? Me pasó algo ¿Qué? Me siguió un muchacho por la calle ¿Te asaltaron? ¿Te pasó algo? No No, estoy bien Ah Me quería charlar Te quería levantar Ni a una viuda de respeto No, Cayetano De luto No, Cayetano Me quería charlar de Manolo Quería saber de él Largo rato hablamos Es un muchacho encantador, encantador ¿Sabés qué? Me hizo como conectar con lo mejor de mi Manolo Me hizo sentir que lo que dijo esa loca en el velorio no tenía que ser verdad Decime Decime que no puede ser No, no Otra mujer Manolo no podía tener ¿Es absurdo o no es absurdo? Es absurdo, sí Bueno, no importa Olvidate de eso Pero decime ¿Quién era? ¿De dónde salió ese ángel? ¿Qué te hizo tan bien? Parece Que jugaba el tute con él Entonces lo conozco Y seguro Y Manol se llama ¿Y Manol? ¡Pibe! Sí No me dijiste tu nombre Ah, Y Manol ¿Qué? ¿Lo conocés? Eh, no No, no, no No conozco ningún Imanol Ay, Cayetano Es como si Manolo me lo hubiera mandado del cielo para darme paz Yo pensé que después de la mordida no iba a dar paz en la vida Pero este chico hizo como un milagro para mí Bueno, tampoco es Dios, ¿no? Es como si lo fuera, Cayetano Bueno, no Un milagro No, no, no exageres No, no No creo que sea para tanto Es que, ¿sabés qué pasa? Manolo decía Que si teníamos un hijo Le iba a poner Imanol Ay, Dios Sí, no Te lo mandó Dios Sí ¿Por qué no vas a descansar, Elena? Con todo lo que pasó Querida, debes estar rendida Gracias, pero no Me voy a ir a pegar una ducha Viste que a mí el agua me hace como bien Gracias Bueno, andá Andá Imanol Teléfono ¿Quién es? Eh, Imanol, Imanol, algo así Ah Gracias De nada Hola ¿Qué haces, tío? Decime, ¿vos creés que te rompa la cabeza trompadas? No, la verdad que no es lo que quisiera Este, ¿por qué me hablas así, tío? No me llames más, tío Decime, ¿cómo te atreves a encarar a mi cuñada? Mirá, tu cuñada quedó más que contenta con nuestra conversación ¿Qué es lo que pretendés? Eh, hablar con vos Te escucho Así no Tete a tete, tío No es que no quiera hablar con vos ¿Y entonces qué es? Mi papá Tu viejo no quiere que me veas Mi papá es un poco... Rígido ¿No? Un poco flexible, duro Yo lo vi a simple vista, digo No quiero ofender, pero me parece loco O sea, medio loco, violento Le dio una gran ataque de violencia No me digas que él fue el que te pegó Cuando yo te encontré en la calle No 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 Te creo Porque la verdad habría que matar Al que le hizo eso a una cara tan linda como esa Andate Para echarme todo el tiempo, parecés con los pimpinelas Dale, si yo te quiero dar un beso nada más Aparte me doy cuenta que vos también querés darme un beso Es un pico nada más, simplemente un beso Eso es Para mí no Para ¿Qué me querés decir? ¿Que nunca diste un beso? ¡Selene! Hola, Selene, ¿cómo estás? Bien Me alegro ¿Cómo le va, Don Encheneider? ¿Qué hace usted acá? Nada, estábamos charlando acá con Selene un poquito de la vida ¡Se va de mi casa inmediatamente! ¡No, no, no! Y vos, Selene, te quedás en tu cuarto hasta nueva orden Bueno Ya estamos, teta-teta ¿Qué querés? O mejor dicho ¿Cuánto querés? No me ofendas, tío Terminala con lo de tío Vos lo que querés es plata Y acabemos con esta farsa de la familia feliz No, señor, yo no estoy pidiendo plata Sí, necesito ayuda Y para eso está la familia, ¿o no? ¿Qué querés? Un techo ¿Un qué? Pasa que la vieja y yo, viste Aquí dábamos un departamentito Y como no podíamos pagar Nos echaron Y ahora la tengo a la pobrecita Durmiendo en una pensión Y a mí se me parte el corazón, viste Y yo no tengo un sope Mañana nos echan de la pensión, viste Y yo estoy mortadela ¿Vos querés que yo te pague una pensión? No Un departamento, tres ambientes, viste Una cosa Vos sos un cara duro Pará, vos sos dos ambientes también ¿Dos ambientes de qué? Bueno, no te estoy diciendo que me lo compres Alquilado, te digo Te voy a matar Mirá que somos de la misma sangre Que a mí no me consta Que vos seas hijo de mi hermano Me hago la ADN ¿Vos me das la guita o yo me hago la ADN? Terminá de pedir plata Yo no tengo mala intención, tío Si yo tuviera mala intención Si yo fuera un tipo malintencionado Yo la agarro a Elena y le digo toda la verdad Pero yo no le quiero agregar más sufrimiento Del que esa pobre mujer ya tiene Viste, yo lo único que le pido a mi familia Es un resarcimiento histórico Yo quiero recibir algo de lo que papá De lo que papá nunca me pudo dar Pero no la venció Mirá, pibe Vos fuiste a dar con la familia equivocada Yo no tengo un mango para dar Dale, tía A mí no me la caretí Me decís que la roticería esa que tenía No te deja una moneda Si vos la tenés a tener Si querés una moneda Andá a laburar Y te quiero ver bien lejos de Elena Si intentás acercarte otra vez La vas a pasar muy mal Oye No, no te crees lo que me estás diciendo No, no te lo crees A mí no le haya dado un beso a alguien Es complicado Pero me lo dijo ella Sí, ella te puede decir cualquier cosa Es sincera, de verdad Yo me doy cuenta de esas cosas, ¿eh? El padre está pirucho Que me tiró por la ventana Pero fuera de eso Sí Ah, no sé Romeo y Julieta es lindo, viste A todos nos gustaría vivir Romeo y Julieta Pero la mina no es Julieta Y vos no sos Romeo y lo Santi Para la mina Yo lo sé Te está volaseando, man Te está volaseando No, no me está volaseando Escucha, hagamos de cuenta Hagamos de cuenta La mina nunca la dio un beso a alguien Está bien, que es monja No, no es monja Bueno, ¿qué es entonces? A ver Es una mina sincera Inocente Además que te hablo de inocencia vos Y la tenés interrumpida Siempre estás así Buscando el pelo al huevo Ah, tenés el pelo en Bernardo Bueno, siente No te lo puedo sacar Va, me ensañé Santi, mirá ¿Qué? Siempre con la pornografía vos ¿Es ella? Sí Che, Santi, mirá Vos sos un tipo viola Pero... Parece que la mina Te está descansando ¿No? No fuimos en la nave No daba para más Perdamos mucho tiempo No encontraron el lugar Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá